...pocos minutos de relacionarse. Esta relación afectiva perduró en distintas etapas de la vida, en diferentes grados de importancia y trascendencia. Y como dicen, la verdadera amistad dura toda la vida. Y aquí está la prueba. Esta canción... ...va dedicada... ...para mi maestra Charito. Donde quiera que esté. Y como dicen, y como dicen, y como dicen, con la mano por arriba. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. ¿Dónde está chihuita? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está chihuita? Ahí está. ¡Eh, eh, 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 eh! Y huele chihuita, chihuita. Me buscan todo el día, hasta por la cocina, sin laboratoria me estando como la chihuita. Y si me ven mi tía, comiendo golosinas, llevo ropa en la esquina como hace la chihuita. Detrás de la cortina, detrás de la cortina, cuando no tomo medicina, y me voy con la vecina, y todo el mundo con la mano por arriba. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. Salte ahí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, chihuita, chihuita, salte ahí de ese lugar! Siemblan las piernas, alguien que me diga qué hacer. Y ahora tengo así todos de tamaño en el guapo. Prenme la bañadera, me voy a robar. Cuántos chicos que me gustan, ninguno quiero dejar. Cuando me miran me pongo loquita y comienzo a temblar. Y hasta todos son tan guapos y me gustan por igual. Si no decido pronto no sé qué va a pasar, mi cabeza va a estallar. Y es que tú sí que estás guapo, pero el otro tiene carro. Ahí se celebra en los cuartos, pero no tiene trabajo. Tienes ojos claros, pero toquíos los zapatos. Y tú tienes fuertes brazos, pero caminas muy raro. ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa de que todos me gustan, que deje sin decisión. ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa de que todos me gustan, que deje sin decisión. Cuántos chicos que me gustan, ninguno quiero dejar. Cuando me miran me pongo loquita y comienzo a temblar. Y hasta todos son tan guapos y me gustan por igual. Si no decido pronto no sé qué va a pasar, mi cabeza va a estallar. Y es que tú sí que estás guapo, pero el otro tiene carro. Ahí se celebra en los cuartos, pero no tiene trabajo. Tienes ojos claros, pero toquíos los zapatos. Y tú tienes fuertes brazos, pero caminas muy raro. ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa de que todos me gustan, que deje sin decisión. ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¡Qué confusión! Yo no tengo la culpa de que todos me gustan. ¡Qué difícil decisión! ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¡Qué confusión! Yo no tengo la culpa de que todos me gustan. ¡Qué difícil decisión! ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¡Qué confusión! Yo no tengo la culpa de que todos me gustan. ¡Qué difícil decisión! Tengo problemas Y es que todos me gustan tanto Cuando los veo, me pongo nerviosa Me quema las piernas Alguien tiene que hacer Manas arriba, hey Manas arriba, oh Manas arriba, hey Manas arriba, oh Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hola Hola, ¿tú? ¿Muy bien, y tú? ¿Cómo te llamas? Ay, yo, Maruca Es tu amigo Es tu amigo nuevo, tengo un amigo nuevo Hola, ¿tú? ¿Cómo estás, hijo? Es que lo pongo nervioso ¿Y quién te gusta, Maruca, ahora? Dame un beso Dame un beso Dame un beso I love you Adiós, amigo Mira, mira, mira cosa Una sorpresa Una foto, aquí está Ah, que me va a regalar el celular No, 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 que me va a regalar el celular Más una foto A ver, se les toco la foto Voy a llamar una foto con mi amigo nuevo ¿Qué acabo de hacer? Fotos afuera, amigos Fotos afuera Ahí va, no le sabe No le sabe No ve, ya está grande Aquí está ya Pues de ahí, amigo No le muevas Y no le sabe Salí bonita ¿Qué tal salí? A ver Ahí lo tiene, ya lo tiene, papacito ¿Salí bien, Eva? Sí A ver, se les toco Oye, amigo Luego un platico contigo Hola A ver, niñas Venga para acá Jacinta Estoy muy molesta Y muy enojada Pero, ¿qué es eso? ¿Por qué se pusieron así como de guerra? Estamos muy enojadas Con el marrano y el biruta Sí Biruta y marrano O sea, sus respectivos novios Sí Porque el fagüado Fue el día de la mujer Y ni siquiera me habló Para solicitar ¿En serio? Y ni siquiera me regaló nada Bueno, ahí ya Hay una cosa Si ustedes ustedes no son mujeres Es que ustedes no son mujeres todavía Sí, soy mujer Son niñas No es cierto Sí No Si tienes niña Bueno, el punto es Perdón El punto Este No, ese no, choche El punto es Es que Nos vamos a A evatir un duelo Le declaramos Le vamos a declarar la guerra Ya se pusieron a pensar En contra de mi peor enemigo Que es el marrano y biruta Ya se pusieron a pensar Que ustedes son mujercitas Y no deben de pelear Pero tenemos con qué pelear, papá Ándale pues El bueno, el malo y el feo Ay, sabe a chile Acátenla La agarré Es el punto es Que ni siquiera ¿Perdón? Nos tomaron en cuenta Y entonces Ustedes quieren armarle bronca Porque no les tomaron en cuenta Y se han puesto a pensar ¿Por qué no las tomaron en cuenta? Sí ¿Por qué? Porque No nos quieren No nos quieren Por envidiosos Porque somos mujeres Y ellos quisieran ser mujeres Estás loca ¿Qué te pasa? Y él no tiene un día del hombre Y nosotras sí Es verdad Es más Vamos a hacer esto Nos vamos a esconder Tú les hablas Y luego salimos y les pegamos Ok, sí Pero tú no dices nada No Estás tan más loca Ándose el paro, gordo Aquí me veo, Jacinto A ver No, ahí no te ves Pareces lámpara de pie Pero no te ves Ahí está Ok Marcos Aquí, aquí Aquí con el pelos quietos Ahí está Aquí estoy bien El pelos necios Marquitos y Cipriano Ah, el olvido Maruca, vienen preparados Hay que agarrarlos por la trasera Épale, épale ¿Alguien no te joraudó? ¿Por qué vienen armados ustedes, eh? Venga, venga Venimos de la guerra Perdón, se me lo prendieron de fragas Escuchamos que alguien nos declaró la guerra En contra de su peor enemigo Que no sé quién es Pues cierre ese stop Maruca Espérenme, espérenme, espérenme Una Pónganse de este lado, muchachos Una Venimos aquí Para defendernos porque estamos en la guerra Y vamos a ahorarte a Maruca Las vamos a... Tres ¡Espérense! ¡La Guadaluca! ¡Escóndete, Maruca! Ya le partió toditita la torre La nariz ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya le partió Estas chicas no tienen fuerza Ya le puso en toditita Atacan como si fueran fieras Si estás viendo que... ¡Un, dos, tres por la güera que trajo agua! ¿Yo qué cosa tengo? Estás viendo que orata está orata Y tú todavía te pones... La niña se inquieta y le das sonaja Ya regresó, choche Vamos a ver qué tan bueno es ¡Y chorata! Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina ¿Qué te comes la suya? Si estás viendo que no pone un huevo 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 El de la gallina Especialmente destinado a la alimentación humana Atrás, atrás Yo soy un caballero Sirlanchero No, mechapole Oigan ¿Se pueden calmar? Se ven calmaditos, ¿eh? Calmaditos ¡Por Esparta! ¡Dices Lupe Esparza! ¡Ah! Quietos, quietos, quietos Esparza, Esparta, no Esparza Ah, no sabía Esparta ¡Ya le dio! ¡Ya le dio! ¡Pérate, déjalo! Lo siento Me campaneó ¡Orata! ¡Es juego, Orata! No es en serio la guerra, Orata No, yo sí le traigo coraje a esos dos Ándale Te voy a inyectar como un pastel de chocolate Ni unas florecitas men de bobirotas Mayito, Mayito Orata me alcanzó a dar con la puntita No me hizo ¡Talán! ¡Oh! 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 ¡Ya le volviste a poner! ¡Se nos está pasando del alto, Mayito! ¡Defiéndenos! ¿Por qué no me solicitaste? ¡Oh! ¡No! ¡Se encuentra el escudo protector! ¡Oh! ¡Métete conmigo, marrano! Y te voy a inyectar como el pavo ¡Agáchate, Marcos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Maruca! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No estás clavando! ¡A ver! ¡Dame esa jeringa! ¡Bendiga, pelirroja! ¡Primero me acompañé! ¡A todos ustedes lo voy a inyectar, fíjense! ¡Vamos a pelear, Jacinto! ¡Oh! 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 Peleaban por algo, ellas pelearon más por querer pegarnos! ¡No! ¡Señor! ¡Estamos peleando porque no me juanificaste el Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡No, pero fue el sábado y ya no se acuerda! Ustedes son niñas, todavía no llegan a hacer el Día de la Mujer! ¡Ah! ¡Ay no, miren es Mario! ¡Inyectalas! ¡Casito! ¡Me mataron! ¡Inyectame, siento que me desco! ¡Esa no sirve! ¡Vayito, me da chance de inyectar a Maruca! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cipriano! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Oiga! ¿Por qué nos atacan? Debe de haber una... Te voy a dar un piquetazo con esto. Debe de haber una estrategia de ataque. Porque ustedes no le regalaron absolutamente nada en el Día Internacional de la Mujer, por eso las atacan. ¡Soldado caído, Marquitos! ¡Joder, joder! ¡Soldado caído! ¡Soldado caído! El día del ganado porcino no me diste nada, no te dije nada. ¡Marquitos! ¡Al día! ¡Soldado caído! ¡Soldado caído! ¡A ver! ¡Médico! ¡Médico! No traigo cotorreo. Perdón. ¡Soldado caído! ¡Oh! ¡Orata, cálmate! ¡No! No, yo sí estoy bien enojada. Bueno, ya no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pablito, tío! ¡Marquitos, no! ¡Que te enojas, bebé! ¡Vayito, siempre nos están pegando bien feos! ¡Mira, al soldado caído ya lo dejamos sin calcetines! ¡O más por el Día Internacional de la Mujer! ¡Déjame ayudarte! ¡Déjame ayudarte, hombre! ¡No! ¡No traigo... ¡Eh, gordito! ¡Gordito! ¡No estaba de vacaciones, Chocho! ¡Venga, Che, papá! ¡Ándale! ¡No, qué bien picudo! ¡Venga, Che! ¡Honda! ¡Espera! ¡Déjame quitarte esto! ¡Venga, Che! ¡Choquen! ¡Choquen! ¡No! ¡Estoy hablando! ¡Espera! ¡Ey! ¡Estoy hablando! ¡Protégete! ¡Ah! ¡Choquen! ¡Ah! ¡No, carro! Creo que se confundió el frijol en carros. ¡Era para llabres! ¡No tiene que... ¡Se oyó Puck! ¡Ese no es imálicas de huir! ¡Eh, qué jungle, ni qué nada! ¡Niñas, no puede ser! ¡Mira, mira, papá, y tengo dos! ¡No, a mí no! ¡Quítate, gordito! A ver, ¿por qué no le haces a Jacinto? ¡Aprate! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Marquito! ¡Qué bárbaro, Marquito, hombre! ¡Qué asco! Aprovechó el personaje, Besares. Ya no quería... Ya te quería agarrar así desde hace mucho. ¿Sí, verdad? Al cabo, no usas calzones, hombre. ¡Pues por eso! ¿Qué has cambiado conmigo, Marcos Francisco? Pero ya se me olvidó el día de interacción. ¡Huele a la mano! ¡Huele a chayote! ¡Espartago! ¡No, espérate, no! ¡No puedes aventar qué es... ¡Espartago! Dame eso ya. Ya estuve solo. No, Jacinto, déjame jugar otro ratito. Oye, ya estuve... Es que nos están lastimando, hombre. ¡Espartago! No entiendes. ¿Que ya le pades? ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Mira! ¡Luz! ¡Gorata! ¡Ándale, gordito! No muy picudo. ¡Gorata, ya cálmate! ¡Gordo! ¿No te puedes calmar? ¡Quietos, quietos! Es que trae toda la furia. Amiga, Cipriano, amiga, te dijo que ya te calmaras y te dijo cosas. Van a apagar la luz. Maduca, no le digas nada. ¿Esa? Sí, apágala. No me digas que con mi espalda delgadita apague el foco. ¡Sí, señor! ¡Cajito! ¡Hagado! Te meten demasiado a sus personajes y duelen en el codito cuando pegan. Pues, ¿cómo no? Pues, ¿está loca esta? ¡Ya, ya me... ¡Quítate aquí! ¡Le diste del dedo! ¡No, ya! ¡Ya estuvo suave de violencia! ¡Ya! ¡Niños, esto no lo vayan a hacer en su casa, por favor! ¡Sí, háganlo todos los días! ¡Dale, Orata, por favor! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¿Quiere hacerlo todos los días? ¡Sale! ¡Órale, mi hija! ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Sí, todos los días! ¡Todos los días! ¡No, yo sí te parto! ¡Es una niña! ¡Estoy morida! ¡Estoy morida! ¡Ahí, ahí! ¡Ya me agarraste! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Apárate! ¡La mano! ¡Lombo! ¡Majitos! ¡Majitos! ¡En tu vida te hubieras metido conmigo! ¡Ponga la canción, tengo un problema! ¡Y me raspaste, marrano! ¡Niña, bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Ya lo rompió! ¡Qué! ¡Ah, dale! ¡Te están macando que te tranquilices, por favor! ¡Que si te puedes calmar! ¡No vas a pegar con eso! ¡Tigre, que si te puedes calmar, dicen! ¡Te pegué fuerte! ¡Que guardes el felino que traes dentro! ¿Sabes qué? ¿Es que... ¿Por qué no eres sociable? ¡Sí, mejor! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sé sociable, ¿sabes? ¡Ándale! ¡Vóntale sociable! ¡No, sí! ¡Lo que pasa es que tengo compromisos! ¡No es que me guste la fiesta de andar de aquí pa' allá! ¡Son compromisos que yo tengo con la sociedad! ¡Qué puedo hacer si alguien me gusta! ¡Vengo a llevar a acá! ¡Ándale vivo! ¡No se haga derrogar! ¡No es que me guste la fiesta de andar de aquí pa' allá! ¡Son compromisos que yo tengo con la sociedad! ¡Qué puedo hacer si alguien me gusta! ¡Vengo a llevar a acá! ¡Ándale vivo! ¡No se haga derrogar! ¡Gracias! ¡Sólo quiero ser amable! ¡Me gusta ser agradable! ¡Ser así es inevitable! ¡Yo le llamo sociable! ¡Sólo quiero ser amable! ¡Me gusta ser agradable! ¡Ser así es inevitable! ¡Yo le llamo sociable! ¡Sé malo, sensuizable! ¡Me declaro culpable! ¡Y no se diga más, señor juez! ¡Eso es de muy amable! Yo le doy a la fiesta de andar suelta No es que me guste la fiesta de andar de aquí para allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad Me puedo hacer si alguien me gusta, me lo llevo acá Ande de vivo, no te haga de rogar Ay, disconitaron al DJ Ay, de veras, en serio O sea, social, social, lo que se dice, social, lo llevo acá Se desconectó los planches, hombre No es que me guste la fiesta de andar de aquí para allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad Me puedo hacer si alguien me gusta, me lo llevo acá Ande de vivo, no te haga de rogar No es que me guste la fiesta de andar de aquí para allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad Me puedo hacer si alguien me gusta, me lo llevo acá Ande de vivo, no te haga de rogar Solo quiero ser amable, me gusta ser agradable Ser así es inevitable, yo le llamo sociable Ser malo, ser sociable, me declaro culpable Y no se diga más, señor juez, eso es de muy amable Yo le doy a la pita de andar de vuelta No es que me guste la fiesta de andar de aquí para allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad Me puedo hacer si alguien me gusta, me lo llevo acá Ande de vivo, no te haga de rogar Yo le doy a la pita de andar de aquí para allá Yo le doy a la pita de andar de aquí para allá Yo le doy a la pita de andar de aquí para allá Yo le doy a la pita de andar de aquí para allá Si es malo, ser sociable, me declaro culpable y no se diga más, señor juez, eso esté muy amable. Yo le doy a la pita de andar suelta, no es que me guste la fiesta ni andar de aquí para allá. Son compromisos que yo tengo con la sociedad, que puedo hacer si alguien me gusta, venga, llevo acá, ándele, amigo, no se haga de rogar. No es que me guste la fiesta ni andar de aquí para allá, son compromisos que yo tengo con la sociedad, que puedo hacer si alguien me gusta, venga, llevo acá, ándele, amigo, no se haga de rogar. ¡Suscríbete! ¡El gusanito! 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 Échate pa'l piso y baila con estilo Mueve la cadera, sígame el paso El gusano El gusano De Cipriano El gusano De Cipriano Baila el gusanito que te traigo con estilo Tírate en el piso y baila lo bien suavecito Mueve la cadera, dale dale suavecito Este es el paso del gusano de Cipriano Y ahora todos al piso Hace el gusanito Como yo Como yo Nadie está sentado, véngase bailando Este es el gusano que está Cipriano Échate pa'l piso y baila con estilo Mueve la cadera, sígame el paso El gusano El gusano De Cipriano El gusano De Cipriano Baila el gusanito que te traigo con estilo Tírate en el piso y baila lo bien suavecito Mueve la cadera, dale dale suavecito Este es el paso del gusano de Cipriano Y ahora todos al piso Hace el gusanito Como yo Como yo El gusano El gusano De Cipriano El gusano De Cipriano El gusano El gusano El gusano Este soy yo Ya hagan las paces ¿Qué me está pegando? Pues es que tú empezaste ahorita ya, hombre Yo no empecé, fue él Fue él Bueno, nenes, ¿ya hicieron las paces? ¿Ya se sienten bien? No ¿Ya? ¿No? No La paz Es Hasta que nos traigan un regalo Hasta que nos traigan un regalo ¿La paz qué es? La paz es paz Mañana les vamos a traer No, el miércoles traemos un regalo Del Día de la Mujer Internacional Del Día de la Mujer Bueno Yo les voy a regalar mi número telefónico Para que me contaten, Jacinto A 2049-7187 Y 2049-7188 Vamos Ahí pueden contratar ustedes el show de Cipriano Para la entrega de regalos Para un show Para lo que ustedes quieran Convivencia y demás Ahí están los teléfonos de Cipriano Así es que ¡Si le cambia! ¡Si le cambia!